Hola que tal, buenas tardes, estamos aquí en Deus, la cueva del arcano, pero en esta ocasión en especial no les voy a hablar de conspiración, no les voy a hablar de música, no les voy a compartir un tutorial, más bien les vengo a dar un mensaje de concientización, un mensaje de sensibilización a todo el pueblo de México, pero también al mundo. La historia empieza hace prácticamente 10 días, el 16 de abril de una persona muy cercana, me llega un mensaje que dice última hora, se los voy a leer así rápidamente, dice parece que el COVID-19 no actúa como se imaginaron, debido a las autopsias tardías efectuadas por patólogos se demostró que no es una neumonía como tal, aunque empieza quizás con algunos síntomas como de tipo gripe, tos, fiebres altas, arriba de 38, digamos que un clásico malestar de garganta, dice más bien actúa como una inflamación masiva con coagulación intravascular diseminada, prácticamente una trombosis, parece ser que hay que tratar con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes, todo lo contrario a lo que estaba haciendo el sector salud o está haciendo el sector salud, no sé si hayan modificado este tipo de prescripción médica, pero tengo información por ahí de algunas personas cercanas que les están recetando simplemente paracetamol, los mandan a su casa, si no quieres quedarte te mandan a tu casa y es tu cuarentena, ya se están cambiando los protocolos, espero que ya se estén cambiando, ya pasaron 10 días de este descubrimiento por llamarlo así, si esto es correcto en todos los casos estamos a punto de resolver la crisis más pronto de lo previsto, aparentemente porque esto va en crecimiento, esto fue el 16 de abril, hace 2 o 3 días tuve la necesidad de asistir al seguro social y a raíz de eso acabo de subir un video donde entrevisto a un chofer de Uber, donde da un testimonio acerca de dos casos muy cercanos a él que fueron diagnosticados con COVID, si se fijan la trama de todo lo que va contando nuestro compañero de Uber, resulta que el primer caso es tratado por una aparentemente taquicardia y bueno ahí me salta un poquito el tema taquicardia, tema de trombosis, tema de intravascular, coagulación de sangre, bueno puede tener alguna relación, sin embargo ayer por la tarde noche en mi face recibo una notificación pues de una persona a la que estimo bastante, él estudió conmigo la maestría, es una persona que conozco muy bien y jamás jamás estaría él mintiendo sobre su situación y publica así claramente, no voy a decir su nombre pero es una realidad, muchas gracias por todas aquellas personas que se dieron su tiempo para dar una plegaria para mí, algo así por el estilo y entonces pues le enseguida entiendo, enseguida entiendo que pues él fue diagnosticado con COVID y que bueno, gracias a Dios está aparentemente bien por lo que me comenta él y bueno le escribo, Dios te bendiga, etcétera, etcétera, pero después nos contactamos vía messenger y empezamos una larga charla y entonces en palabras secas y realistas, él me dice Robert, me dice Robert, Robert la verdad esto es el infierno, yo me quedé sorprendido, la verdad no había yo visto un caso tan cercano, me platica todo lo que pasó, aparentemente él piensa que quizás en algún autobús pudo haber contraído el virus, aunque muchos de sus compañeros también están en la misma situación porque estaban en un lugar confinado, digamos, no confinado pero pues en una plataforma por decirlo así y entonces él me dice sabes qué, estuve 14 días, 15 allá en la plataforma y a la hora de bajar empiezo con los síntomas, o sea realmente si es lo que dicen las autoridades, el virus en Cuba en 14 días y entonces empieza con sus tos, con sus dolores musculares, con las fiebres altísimas, 39 o más y afortunadamente pues él trabaja para una empresa de gobierno, lo atienden excelentemente en el hospital de gobierno, está 6 días en cuidados intensivos pero con él ingresan más personas, obviamente de otros lados, los varios casos que hay, no todas salen desafortunadamente, me cuenta que él al momento de salir pues hasta le aplauden los médicos y él pues se sensibiliza, llora, o sea la verdad es una historia desgarradora y en palabras de él, el infierno, él incluso empezó a publicar muchas cosas, empezó a tratar de abrirle y sensibilizar a la gente, abrirle los ojos a la gente y pues yo estoy haciendo lo mismo, quiero que sepan que parte de lo que me contó tiene que ver con el tema este de trombosis, coagulación, a él se le estaba coagulando la sangre, tuvieron que intervenirlo pues con anticoagulantes, independientemente de las ondas y todo lo que tenía él atado a sus manos, gracias a Dios, pues es una persona fuerte, es una persona de buena complexión y salió adelante, aunque él me dice sabes que todavía tengo que estar pues en prácticamente en cuarentena, si no me cuido me puede dar una tuberculosis o una, ¿cómo le llaman?, una neumonía fulminante y adiós Robert, entonces pues un llamado en especial a todas esas personas que salen y no se cuidan, sal solamente para lo necesario, si sales usa cubrebocas, ya en videos anteriores les había yo comentado, carga tus antisépticos, puede ser alcohol, agua con cloro, gel antibacterial, si llegas a tu casa, échate agua clorada en los zapatos, esteriliza tu ropa, ponla aparte, en una bolsa aparte, sobre todo si tienes familia, por ejemplo un servidor de repente llega a la casa de todos ustedes y pues me empiezo a quitar todo, afortunadamente mi casa pues tiene garage, entra el carro y regularmente llego de tarde noche, de oscuro, no se me quito casi todo, casi todo, baño casi todo lo que traigo en agua con cloro, si, todo lo que no se destinta, porque si le echas a este se destinta, ¿no?, y toda la ropa la metemos en una bolsita que se mete agua con jabón y bueno, ya posteriormente se lava correctamente, por llamarlo así, con tu ayuda podemos detener un poco el impacto de esta gran pandemia, no le juegues al superman, no le juegues al batman, no le juegues al roky, eres simplemente un humano que si no se cuida, no la va a contar, espero esta reflexión llegue a mucha gente, si se cuida que bien y si no, empiece a hacerlo, porque esta enfermedad, este virus, esta pandemia está a la orden del día, Dios los bendiga.